La verdad que un orgullo, porque sabemos que en Cartagena tenemos muy buenas escritoras y muy buenos escritores, pero en concreto a este escritor todavía no lo conocíamos. Entonces, pues, nos encanta ver que hay grandes escritores en Cartagena y que siguen saliendo grandes escritores. Cartagena se nota que es tierra de escritores desde hace muchísimos años. Yo siempre hablo de mi queridísima Carmen Conde, pero también, como sabéis, tenemos a Arturo P. de Reverte, tenemos a María Dueñas, que es cartagenera adoptiva, hija adoptiva de Cartagena, y tenemos a un montón de escritoras. Ahora mismo que estamos en la Feria del Libro, hemos tenido que abrir la mano para que todos pudieran firmar y tenemos a más de 120 escritores firmando este fin de semana. No hemos querido dejar a nadie fuera, ya digo que sobrepasamos el número. Yo creo que, vamos, con la Feria del Libro más importante del país, tantas firmas en tan solo un fin de semana. Así que, bueno, es importante que tengamos escritores así y también es muy importante apoyar mucho la literatura y eso es lo que tenemos que intentar desde el Ayuntamiento, seguir apoyando la literatura, seguir haciendo festivales como Cartagena Negra, por ejemplo, hablando de que es una novela negra, seguir apoyando un festival de novela negra, porque en Cartagena Negra, a ver si pronto tenemos ese libro, también podemos tener ahí para presentarlo. Pero tenemos otros festivales como el Festival de Poesía, tenemos diferentes proyectos, como el proyecto Mandarache, Literatura, o sea, tenemos muchas cosas y tenemos que seguir apoyando, sobre todo, a los escritores y escritores cartageneros y cartageneras. Pues, básicamente, he pasado por todas las fases que se pasan antes de la muerte cierta, ¿no? Que es la ira, lo no sé cuánto, lo he pasado todo. Básicamente asustado al principio y después ya más relajado porque sé que básicamente tampoco me estoy jugando la vida ni nada de eso, que es un extra, ¿no? Yo tengo cierta edad y ya pues tengo la vida hecha y entonces pues esto es algo que llevaba muy discretamente, yo creo que no lo sabía prácticamente nadie y de repente pues ha salido a la luz así de esta manera tan pública y tan directa e inmediata, pues bueno. La premisa básica yo tenía muy claro y además eso siempre lo he pensado, que la zona del mar menor de Cabo de Palos de la Manga es un escenario perfecto para la novela negra y para la novela distópica, que es lo que a mí me gusta también, ¿no? Además también la he ambientado en una época muy propicia que es final de los 60, principio de los 70, antes del boom de la construcción, con una manga desnuda y hermosa de la que conservo breves recuerdos de cuando estuve, bueno, mis padres estén en casa allí desde finales de los 70 y entonces pues sí, tenemos películas de super 8, todos los hermanos tirándonos por las dunas y esas cosas. Y la zona es maravillosa. Y bueno, pues puesto a pensar, dice, ¿y por qué voy a ubicar la novela en otro lugar? ¿O qué tiene esto de peor que cualquier otro escenario? Y bueno, eso sí lo tuve claro. El cómo se desarrolló la cosa me dejó un poco más pasmado todavía, que es una vez que estás en la gala, bueno, la semana anterior me llaman, ¿usted va a ir a Lindo? Sí, ¿ha sido usted seleccionado? Pues se te acelera el corazón, no sé lo que me pasó. Y luego en la gala, pues claro, uno va así como un poco panoli mirando para arriba, viendo famosos y tal, y luego durante la gala, cosa que los finalistas que estábamos en la mesa no sabíamos, pues se fue desarrollando como una votación de Eurovisión. Pasaba cada 10-15 minutos la presentadora, proyectaban en la pantalla las novelas, iban diciendo, el jurado se ha reunido y ha decidido otorgar tantos votos a tal novela. Quitan cuatro, la mía sigue en liza entre las cinco primeras, y ahí dice, bueno, ya no me queda el último, que ya es algo... Luego hay otra ronda, quedan cuatro, entre ya la mía, ahí se me acelera un poquillo más el corazón, y luego la ronda en la que quedan tres, y yo me veo a dos novelas con seudónimo, y a la mía, a cuerpo gentil que se dice, dije, bueno, a lo mejor estoy yo equivocado y no está tan... No sé, no tan dado, a lo mejor debería haberme preparado un discurso, seguramente. Y luego ya, pues, a los 15 o 20 minutos, fue la ronda en la que ya directamente, pues, me eliminaron y quedaron las dos ganadoras, que fueron las que se llevaron las perlas. Claro, yo confío en que, claro, los equipos de Planeta que han seleccionado entre casi 900 novelas, han seleccionado a la mía como las diez mejores, y luego el equipo de Champions literario que era el jurado de siete personas, de entre esas nueve que quedaban, han elegido a la mía como tercera, pues yo quiero pensar que estarán interesados en publicarla, desde luego.